Ya estamos aquí ¿Cambio de juego porque server está petado? Sí, pero no He cambiado porque me ha craseado Tres veces seguidas el Red M Y creo que es excusa mía Porque cada vez que haces cambios de la API A veces falla el Red M Y como he cambiado la API De esta mañana Bueno, como la cambié en el juego, pues iba bien Pero puede ser que no me esté fallando Porque estoy viendo y la gente está jugando tranquilamente O sea que no hay mucho problema Estoy viendo que hay streams de gente Mandazando la caña Con lo cual debe ser algún error Problema mío Que borrando la caché normalmente suele solucionarse Así que Lo he dejado borrando la caché y descargando Como descarga tres gigas y medio Y tarda la vida Echamos un mapita de esto y ya está Bueno Alborotadores en Flagstone Esto sería la siguiente misión que nos toca Que dice John Cooper ha venido a Flagstone a ver un viejo amigo Los problemas no tardan en llegar Vamos que vamos de De vaquero en vaquero Ando la boca ¿Qué pasa? Oh, we'll get to you in a minute You know the drill Everybody out Yes, sir Look at them run Something in your ears Just finishing my drink Listen, asshole We own this town now So when he says out We don't like troublemakers Who do we have here? Well, you got double trouble now What the hell? You again? They're running away like dogs I can't blame them Poor guys had to look at your ugly mug Oh, you're welcome You need a drink So do I Hector Yours is on the house Gracias, señorita They come back You just call me You really shouldn't We'll kill you next time They can try I guess you've been here a while Spent your time pissing off the wrong people, huh? I'm the one that pissed off Hostia You're here Maybe we can work together Oh no, you're not dragging me into this I'm here for Frank Surround the place Don't let them get away Amigo, you're already in it And besides, you owe me one All right Let's get out of here Come on Out the back Vamos a ver Otro compañero más A ver si no la cago Y con este Me aprendo bien las habilidades We're here somewhere And we got all the time in the world Well, these guys are out for blood Who the hell are they? Part of the DeVitt company I've scores to settle with a few of them All right, fine But I hope you've got a plan Uh, sure Let's head for the street Nobody will bother us If we stay among the townsfolk So we got room to breathe So far, so good But, um Whose heads are we bashing in? First, we got Jarvis here Real tough guy Right now, he's in that backyard Trying to ride the town bull Hmm Next is Wild Marge Who's on the first floor Of the flagstone brothel Drinking whiskey And watching the girls dance Gracias, George Then, there's the Duke He's making rounds with his bootlickers Up and down Church Street And last, he's the foreman McBain He's a real asshole Had his men tear down half the town So that he doesn't have to plan around it So we get rid of them Head back to the saloon And finish our drinks That ain't much of a plan, Hector What do you think I've waited for you? All right Let's get over with Okay, George Wow Wait, me equivoco De esto que no No me pase más A ver Come on, amigo Hector puede silbar para atraer a los guardias hacia su ubicación Hector también puede colocar a Bianca Una trampa de oso enorme Pero sorprendente si se usa La lardón te le gustan menos sus habilidades Vale Oh, mierda ¿Quién eres tú? Por hacerse mañana temprano Es que con lo del torneo no lo sé Depende Si empiezo a eso de las 11, 11 y 10 Una horita sí Hasta las 12, 12 y cuarto Porque a las 12 y media como muy tarde Tengo que estar conectado al Red de Az Para estar en Valentine Para el tema de la gente Entonces depende Si empiezo a las 11 y media o 12 menos algo No Todo depende de eso Espérate, no, no, ¿qué dices? No He ido a cargar esta partida No me jodas No puede ser Me he equivocado Le he dado a la partida anterior, tío Míralo Cargar No jodas Vamos a omitir Sí, mira, lo he dado a la anterior Continuar Continuar Me he equivocado Me he equivocado Flaxton Dificultad normal Aceptar Ahora sí Ahora sí Pues vamos a guardar Nada más empezar Para evitar eso Y así hacer la carga rápida Porque si no Esto se nos va de la mano Ahí va Bien Guardado Ahora sí Bueno Bueno, la cosa es Es que este también ¿Sabes? ¿Estás seguro que están aquí, Murdoch? Sí, no podrían haber salido ¿No lo he puesto? Tiempo de usar a Bianca ¿No? Vale Tiempo de hacer un ruido Me gusta Me gusta A ver ¿Puedo hacer esto? ¿Estás seguro que están aquí, Murdoch? Sí, no podrían haber salido Tiempo de usar a Bianca Bueno, espérate Tú ponte aquí Entonces tú Vale Vale, no he hecho falta Vale 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 Es aquí Es aquí Y este Aquí Otra vez Otra vez Bueno, hemos hecho una masacre, ¿no? Con la tontería Guardado ¿Qué cojones? ¿El civil me la va a liar? Pues me tengo que cargar al civil también Los casacas largas son los enemigos más peligrosos Esto es el único que puede batirlo por su cuenta con su fiel hacha ¿Estás diciendo que con esto No puedo endiñarle o qué? Oiga Ata por culo Los personajes pueden moverse por zonas de civiles sin que los descubran siempre y cuando no actúen de forma sospechosa Pues el marcador roja indicará cuando está a punto de entrar en la salida de zonas de civiles Vale Eh, podemos salir Y no pasa nada, ¿no? Vale, ha recogido ya la trampa Y claro, ahora Hay que ver cómo movernos por aquí Vaya, hombre A ver, hay una opción en las En las Bueno, alguna parte que me quite Esto, tío Mecánica de juego Vibración Velocidad Umbral Tal Personaje Recordatorio guardado Desactivado, tío Ahí está Es muy pesado, ¿eh? El recordatorio ese A ver, si entro por aquí No podemos Muy bien Um Entonces, ¿por dónde vamos? Voy a la espalda Los civiles me van a ver Nos vemos en los A ver... ¿Mata a cuatro matones? Tal, 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 tal. Esto es muy bien. Claro, a ver... A este no lo podemos cargar y no lo ven. Lo malo es este. Entonces podemos hacer esto. Nada, hombre, nada. Que saco el cuchillo y se asusta, tú. Entonces, a ver que se vaya a este. ¿En serio? Vale, no carga rápida. Ay, no he caído aunque había otro allá al fondo. Ah, pero puedo entrar por aquí arriba. Espérate, es que puedo ir por aquí detrás. Por aquí sí que puedo ir. Vale, este no ve nada. Te diré, Mary Higgins está gastando una fortuna en su espérano. Casi se compró el miro de miro de miro. Jarvis y sus hombres están por aquí. A poco. Y mejor nos quedamos en su espérano antes de ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ¿Este lo ve alguien? Sí, lo puede ver este. ¡Joder! Hay un microsegundo ahí nada más para poder darle. Hay que esperar entonces... ...a que este esté de la vuelta. Este está aquí hablando con este de espaldas. Ahí sería. Este tiene que ir a mirar ahora. ¿Por qué? Porque la manera no llega, ¿no? No. No. Pon los pelos, ¿eh? ¿Qué? Por los pelos. Entonces ahora sería este. Cuando este se dé la vuelta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos? ¿Quién diablos eres? Tienes que ser más cuidado con ese tipo de dinero. Por aquí se puede. Y claro, a este se lo puede ver aquel también. Este. Vale. Vale, uno menos. Esto ha sido rápido. El problema es cómo cargarse a este. Bueno, a lo mejor poniendo... No lo sé. ¿Viniendo aquí a lo mejor? ¿Viniendo aquí a lo mejor? ¿Se podría matar y guardar justo en ese... ...lapso? A ver si viene ella para acá. Colgarme aquí, cargarme a este, tirarle la moneda a eso, a lo mejor, pero tiene que ser súper rápido. A ver, y si pongo a este, le pongo la trampa aquí. Podemos traer a este, pero... Pero claro, la cosa es que solo venga el que queremos. ¿Qué haces? Joder, tío. Los controles. ¡Ay, Dios mío! Los controles que se me van. Vale, tú ponte aquí. Tú pones esto. Un solo para curar a Héctor, o sea, fuerte para los demás. Vale, tío. Joder, tío, de verdad, ¿pero cómo es el silbido? No lo entiendo. Vamos a ver. Si no puedo hacer ruido a los enemigos que estén lo bastante cerca mirando hacia donde está Héctor. Vale. Bueno. O sea, no está lo bastante cerca, ¿quiere decir eso? No. No, a mí mismo no es. Antes lo hemos hecho con el otro. Creo que tengo que estar más cerca. No puedo ir ahí sin que este me vea. Entonces tengo que pillar la ronda de este. Vale, a ver. Tú tienes que subir aquí, sí o sí. Pero no me da tiempo subir la escalera. Y meterme aquí, a no ser. A ver. Vale, ahora sí. Entonces ahora puedo hacer esto. No se gire. No se gire. Pues se gire. No hay una vez en El Paso. Estamos como cada vez en El Paso. Descratando. Soy el mejor. Aquí va. Hay que ser otro. Hay que ser otra vez. Vale. Y... Y este no debería de verlo. Así que este... Debería poder ir detrás de él. Voy a meterse aquí ahora Pero claro, cuando este no mire Vale, hasta aquí, de acuerdo, ¿no? Vamos bien Poquito a poco Guardamos esto No, no, pero no me puedo seleccionar yo Ya te digo, tiene que ser por cercanía Pero bueno Sí, estoy listo Es tiempo para los reyes No me dejan los detalles, Bob Me gusta Puedo hacerlo todo el día Hala Hecho No, no, tú aquí Ahora, eh Ok Solo necesito un par de segundos Hechos o huesos No viene Vale, vale No viene por la distancia Tengo que traerlo aquí Y este lo traería No, no le llega Bueno, a ver Aquí tenemos entonces a este Que nos vamos a cargar con el otro Mira que ese No me afecta Espera, mira Vamos a intentar hacerlo así No, no, tú ponte aquí Vamos a ver Vamos a poner esto Aquí Qué pesadero, ¿cómo andamos? Ya estás viendo que me estoy muriendo por aquí un poco A ver ¿Qué dices? Ah, vale Que no he guardado después de matar a este Me he equivocado Oye, carga rápida Estoy diciendo Que me he equivocado Bueno, no pasa nada A ver Ok Vamos a ir No vemos a nosotros Copi Vamos a ponerle a alguien No les deje a ti, boss Mantén tus ojos ¡Uh! No pillo lo del silbido, lo juro De verdad No pillo lo del silbido, lo juro ¡Hey! ¡Si! ¡Ihovo eso! Ah, espera, espera ¡Here they come! ¡Eyes on the target! Someone is about to lose Got it Alright Vale, lo puedo guardar. Bien, 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 bien. Ha salido bien, ha salido bien. ¿Creéis que vale el juego lo que cuesta? No me acuerdo cuánto costaba, la verdad. Pero no, 60 no, creo que son menos. Creo que vale 40 o algo así. Por 40, sí. 49 en Steam. Ah, vale. ¿Y en Instant Gaming cómo estaba entonces? En Instant Gaming lo he visto yo más barato, pero no me acuerdo. A ver. No se pones. No, vosotros no vengáis. Se van a comer la trampa, tío No les dejo a ti, boss ¿Por qué venís vosotros? ¿Quién sois vosotros para venir aquí? Anda desgraciado Y no toma por culo Vamos a hacerlo rápido Esta ciudad va a ser mierda No, 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 no Oh, bueno Tengo mejores cosas que hacer Sí, estoy listo De esta manera, amigo Tú coge la trampa, déjate de rollos Entonces, a ver Vamos a hacer una cosa ¿Y este puede verme aquí arriba? No, ¿no? Se gira Bueno, que me pueda ver Si voy a agachar no me ve Lo cual me permite Y a este Mientras estos no miran Bueno, lo llevo aquí Y lo dejamos aquí metido Y este Venga, venga, venga No te preocupes Otra vez, otra vez Ay, no le da Vamos a pasar por ahí ¿Ahora qué haces? Pues joderte Date la vuelta, anda Vale, pues uno ya Liquidado Podemos salir de este lado Sale bien, ¿no? Vamos a cenar Y aproveche Ahora A ver Si está dentro Hay gente que está dentro Claro Hostia Este lado es más chungo Esto es más chungo Si por aquí Aquí podría hacer algo Si vamos con cuidado Claro Y ando se está escurrando Podemos matar a este Este no se entera de nada Vale, pues vamos a ir Aquí abajo No 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 hay ningún problema. Quienes que ha hecho esto, ¡está bien! ¡Cállate! ¿Excuse? Espero que lo hiciste. Claro, tenemos negocio. ¡Suscríbete! ¡Es el doctor! ¿No puedo hablar con el doctor? ¡Suscríbete! Pensaba que todo esto sería bueno para la ciudad. ¡Suscríbete! Ok, entonces. No puedo, tío. ¡No puedo! La campana de la iglesia se cae hace poco. Sería una pena que volviera a ocurrir. La campana de la iglesia... ¡Hostia, espérate! ¿Dónde está la campana de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia ahora? ¡Aquí! Claro, a la iglesia podemos darle, pero... Habría que entrar por aquí. Pero es que para eso necesitaríamos al otro, ¿no? Que dispara. O sea, que dispara así lejos, quiero decir. ¡No! 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 А ver si matamos a este... Ah... Ok... ¡Vamos! Ok. Hasta aquí correcto, ¿no? Vale, llevan dos aquí Llevan dos Joder, pues no se le mueve nada este Y está igual Vale, mientras pica me puedo poner ahí Venga, picar Y ahora, bueno, antes de nada voy a guardar ¿No? Vale La lié Iba bien, tío, iba bien Tenía que acercarme más A ver ¡Ah! ¿Por qué me ha cogido ya? Qué rápido Venga, rápido A ver, esto así Ahora es que lo he pillado ahí, tío No me he dado cuenta Tiene que ser aquí Cuando se empiece a picar Eso es No, 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 no No, 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 no Nada, tío, nada, nada Pero ¿Cómo se hace tanto ruido? Por Dios No puedo hacer tanto ruido Bueno, esos tres a lo mejor no hacen falta Pámonos 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 Vámonos Vámonos Pegarles con el cuchillo Mira, podemos hacer ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha visto? ¿Por qué me ha visto? A ver Venga, ponte ahí a picar No lo pillo, tío No sé cómo lo he hecho antes Que no me han pillado Creo que es la posición de esto Creo que sí, que es ahí Ahí está Vale Entonces con esto Vale, perfecto Ahí sí nos hemos comido los dos Esto hasta dónde llega Ahí, eso Que puedo ir ahí detrás ¿Qué hacéis, tío? Vale, ahora podemos A por este Y tú A por este Ahí está Ya lo dejamos ahí Y esto aquí Y lo dejamos ahí No, no, déjalo Tío, que ha salido bien ahora La madre que me parió ¿Por qué? ¿Por qué muevo los cuerpos? Si es que no hace falta Vamos allá Cogemos esto Venga, pica Desgraciado Eso es Y lo pones aquí Te pones justo en el borde Ahora sí Cuando eso empieza ahí Eso es Y vas a por él Ahí está Ahora nos giramos Por aquí Me gusta Y Y Básicamente Hacemos esto Y esto Perfecto Guardado Vamos, va a ser Bien Muy bien Muy bien Muy bien Este lo mira Este Este no ve nada ¿No? No Y este tampoco Ve nada ahí Lo podría coger Y luego traérmelo Por aquí Lo mal es este Vale Entonces aquí Sí que podemos poner La trampa Y silbarle Vale Entonces le vamos a poner La trampa aquí Debería Debería de comérsela Te has cagao No has puesto bien No has puesto bien La trampa Es el Red O sea El Red M Que Que se estaba Actualizando Dómicor Pero creo que ya estaría A ver Voy a comprobar Vale Sí, ya está Bueno, pues Ha actualizado pronto Esta vez Qué raro Ahora ahí Ahí está Va Qué oído Ya te digo Bueno, a ver Uno nos hemos cargado ahí A este Lo vigila A este Es decir A este No lo podemos matar Sin matar a este O por lo menos No sin sacarlo De ahí A no ser Es que claro Este de aquí dentro No nos ve Tenemos que quitar a este De aquí Si es verdad Podríamos tirar mejor Una moneda aquí Silbar a este Y que se coma la trampa aquí ¿No? Podría ser Este ve justo Hasta el borde Del carromato Y este No nos ve En este hueco Del carromato Con lo cual Podemos ir por aquí En teoría Voy a guardar Creo que se me olvida ¡Olé! Muchas gracias Yuki Por ese pedazo de raid Por esos refuerzos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? En el Red Ead Imagino ¿Cómo ha ido El Role y yo? Yo también estaba por ahí Pero Me he salido Porque me ha crecido Un par de veces El Red M Y he borrado caché Vale, a ver Tengo que hacer Que este se aleje Y poner A este ¿Cómo me coloco Para que venga, tío? Bueno, podemos tener A este Espérate Claro Pues ven aquí No, no Ponte aquí Ponte aquí Y ahora Tú pones Rampa aquí No viene el cabrón Es verdad que es un poncho Joder, qué putada Y un poncho Y un poncho Que se da ni cuenta Porque aquí arriba Este ve algo A ese sí lo ve Pero estos dos No Se pone a regañar a este Podemos llegar ahí Hay muchos enemigos Mucha gente Pero a este No lo ve directamente ¿No? No O sea, podría pasar Y atacar a este Por la espalda Tampoco lo ve No Vale, pues mira Puedo atacar a este Por la espalda Con el hacha No No Some real workers Goddammit Can we get this Over with Let's keep going We're not done yet Amigo Let's do this How's it going? On my way que claro este lo ve directamente a no ser que haga esto verás a ver si me sale no tío tiene que ser más rápido vale, tenía que acercar más a este vale, a ver o quizá al revés no, no, al revés no a ver, este aquí este aquí ahora, ahora, ahora ahora es el momento pum y pum a ver eso a este y este y esto vale, o sea, puedo dar órdenes así variadas oh, guay, guay y esto lo podemos haber tirado yo creo lo que pasa es que quizá sería desde ahí atrás no lo he echado hace menos normal, weki normal vale 2 de 4 nos quedan nos queda ¿dónde está el de aquí, tío? Josh ¿quién queda? Josh y Wild March Wild March ¿dónde está Wild March? ¿cuancho? sí bien Wild March hostia, pero Wild March está, está dentro, ¿no? quiero decir ¿cómo entro? vale, pues eso no tengo ni idea de cómo hacerlo ¿cómo llegar ahora ahí? pues eso es una gran pregunta yo creo que ya guardamos, a ver, para vale, pues ya estamos fuera tranquilamente vale, caballero pues sí son muchos enemigos pero como ves no hace falta no hace falta matarlos a todos no hace falta matarlos a todos no hace falta matarlos a todos Bueno, aquí no hay más entrada. Solo esa. El duque. Pero el duque le tengo que matarlo, ¿no? Ah, sí. Ah, pero tenía que colarme antes. Ah, ¿me puedo colar por aquí? Bueno, eso no puede hacerse solo, creo, ¿no? Vamos a esperar a que este se dé la vuelta. Y ya está, ¿no? Vale, nos quedamos aquí y esperamos. Con eso nos cargamos a este. No, 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 no. No, no es tu día de su suerte, ¿no? Esos son tres. ¿Cómo se puede elegir una lucha con cada chico de chico en la ciudad? Quizás no puedo resistir a los chico de chico. ¡Dia! ¿Deberíamos? Lo malo es... Lo malo es... Nada, no vienen, ¿no? Lo malo es... ¿Cómo se puede elegir? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién necesita secundaria? ¿Está bien, hombre? ¡Oh! Sí. Perfecto, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Ok. Y ya nos queda la última. Pero la última, joder. La vemos jodida. Está ahí dentro. ¿Cómo sale de ahí? No sacamos a esa de ahí. Vale, la bebida, ¿no? ¿Podemos hacer algo en la bebida? Mira cómo entramos ahí. ¿Por aquí detrás? Me van a ver estos. ¿Puedo entrar a la taberna? Bueno, puerta de entrada, nada. ¿Qué tal, Shaw? Vale, o sea, tocaría por aquí, pero... Aquí rodearíamos. Para entrar por aquí arriba. Por aquí arriba, ¿a dónde iríamos? Por la ventana no podemos entrar, no hay ventana ahí. Bueno, podemos saltar aquí y aquí, ¿verdad? Sí. Vale, creo que ese sería el movimiento. Vale. Fue muy bien. Sí. Vale. Me he entendido. ¿Qué es eso? No, no, no. 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 No, no, no. 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 Vale. ¿Qué? No. ¿Qué me ha visto? ¿Me ha visto alguno de aquellos, verdad? El maldito. Townsville no puede entrar desde que marcha el coro. No la puerta del frente, entonces. ¿De acuerdo? Manténlo bajo. Vamos a encontrar otra forma. ¿Cómo lo hago entonces? ¿Más rápido o...? Ah bueno, ya sé, ya sé, claro. Pillar a este por la espalda. Pero tengo que tener cuidado con esto. Vale, ahora le mandamos a esta aquí. Y ya está. No hemos terminado, amigo. Me gusta. Mantén tu cabeza abajo. Vamos a seguir. Voy a llevarlo. Ok. Estaba en el barril, parece haber una puerta... Sí, también se puede subir por aquí arriba. Pero tendrá que entrar por arriba. Por aquí se puede entrar. O sea, puedo dar la vuelta o puedo subir por aquí, creo. O sea, puedo dar la vuelta o puedo subir por aquí, creo. También. Ok, hay dos. El tema está... En que este nueve, ¿no? Es su vez, amigo. No se pueden hablar con este, ¿no? ¿Hay algo que suceda? Aquí va. Casi me ve este, tío. Me había contado con él. Por detrás no puedo ir. Vale, este no puede estar ahí. Este no nos ve ahí. Este no nos ve ahí. Este me ve si salgo de ahí, ¿no? Ok. O sea, que... Estos son los dos problemas. There's no se smoke me getting trouble. Gotta be kidding me. Jejeje. Tiene que ser cuando este se de la vuelta también Joder Va, va, venga, va, date la vuelta Joder Joder En que momento puedo hacerlo Un instante Vale Vale Estoy en el mood for some chopping Ah, no me da tiempo tío Ha saltado el arma Casi, pero no Con el bigote y una gamba A ver Ahora bien Vale, al pozo Dos menos No, no, tú quédate ahí Ahora, este puede entrar por aquí Y este ya puede dar la vuelta, ¿no? Que aquí no hay nadie Entiendo que esto No sea un problema Y este tampoco En principio Vale, sí que lo ve O sea que tiene que ser No, 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 no Me haces desgraciado Quédate ahí atrás Me cago en la madre Si no, si no Si no, si no Si no, si no Si no Si no Si, si Si Este por aquí Este Ahí Y esto aquí A ver Entonces Ahora este Se carga este Sin problema ¿Verdad? Y lo deja aquí Lo que hay aquí Son balas para el revólver Pero no me hace falta Lo tengo lleno El tema es este No me para afuera Ni nada, ¿no? Con lo cual Tengo que hacerlo a la vez Tengo que hacerlo a la vez Y lo deja ahí Y esto por aquí Y lo deja aquí ¡Hala! Venga Venga, wiki Y Y esto no haría falta Hacerle nada Entonces A este hombre Vamos a ver No, no, no Ah, si, si, si Corre Vale Vale No, no, no. ¿Puedo hacer algo con esto? Vale, otro menos. Le podemos echarle algo al whisky, pero ¿qué le echamos? No veo nada que se pueda interactuar, ¿no? Y el que tengo que matar está aquí arriba. Ahí sí hay algo. Espérate. ¿Pero cómo cogemos eso? Laudanum. Toma demasiado de eso y es lo bueno que el poesía. Vamos a seguir con eso. ¿Puedes decir eso? Pues creo que ya está. Aquí está. Y yo solo me queda esto de aquí. Creo que con laudanum y el barril ya está. A ver, esto lo ponemos así. Lo envenenamos, ¿no? Vale, ahora solo esperar a que éste le sirva el trago de Ron y se muere envenenado. Creo, ¿no? O así debería ser. Vamos a esperar de todas formas. A ver. Hombre, podríamos haber entrado matando a todo el mundo, supongo. Pero... ¿Para qué si podemos hacerlo más tranquilo, no? Para que le llene la copa, ¿no? Esta nos extraña de que no está el guardia ahí. Y que no esté tampoco este. A ver. Aquí viene, dice. Está entrenando 20 veces llevándole whisky. Voy a preguntarle ahora. Vamos a ver. Atracada, venga. Tu whisky, señora. Vale. Podemos irnos por aquí. Vamos. ¡Venga! 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 Oye, pues... no ha salido nada mal, eh. Te encuentro ahí. Porque ha quedado bastante bien. Y... tenemos que volver aquí. Bueno, pues ya está. ¿Pero crees que serás más cuidado con eso? Vale. Andando él es más rápido, pero corriendo, ¿no? Que cosa. Vale, a la taberna. Nos cargamos a los cuatro. ¡Tracatrac! ¡Vamos! 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 Sí, es cierto amigo. Ahora, dime lo que has estado haciendo. El toro, la campana y el veneno. Lo que no hemos hecho ha sido el de tirarle el panel encima, pero es que me pareció más difícil tirar el panel. No sé por dónde meterme para tirar el panel. Pero bueno, ha estado bien. Una hora hemos tardado. Ha sido larguito, la verdad. Pero guay, guay, guay. Y hasta aquí gente, lo vamos a dejar por ahí. Nos vemos. Paramos la grabación en este punto y con otro nivel más hecho.